Mi nombre es Diego Abreu, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta es mi autoentrevista para la convocatoria con Asit Funet 2020. En relación con la primera pregunta, sí, en muchas ocasiones me ha sucedido y esto es porque el ejercicio de la profesión como abogado litigante se encuentra estrechamente relacionada con la interpretación de un juez. Aunque en teoría la interpretación de los jueces debe estar guiada por la ley, hay muchos casos en los que la ley está sujeta a interpretación y ahí es donde entramos nosotros. Nuestro trabajo como abogados litigantes consiste en analizar y determinar cuáles son los posibles alcances de las leyes y así poder presentar nuestro caso de la mejor forma posible. En este ejercicio interpretativo puede haber distintos criterios y distintos puntos de vista con el equipo de trabajo. Y bueno, he aprendido que en estos casos la jerarquía no es lo más importante, sino la capacidad y la habilidad de poder comunicar y convencer al equipo de trabajo de por qué adoptar una decisión distinta tal vez podría traducirse en un mayor beneficio para todo el grupo. Este ejercicio de comunicación es muy importante y valioso en el día a día. La tarea más complicada que he tenido que aprender ha sido delegar labores y dirigir grupos de trabajo. Esta es una tarea que la he aprendido paulatinamente. En un inicio, bajo el liderazgo de otras personas con mayor experiencia, pude entender cuáles son las labores y los retos que normalmente se presentan en el día a día. Posteriormente, este entendimiento de las cosas me permitió replicar este modelo en personas más jóvenes. Me parece que de esta forma se asegura el crecimiento de personas más jóvenes quienes se benefician de la retroalimentación que yo puedo darles. Y al mismo tiempo, eso es bueno para mí, pues me puedo concentrar en otro tipo de labores que demandan un mayor nivel de experiencia y responsabilidad. El desarrollo de mis habilidades de liderazgo me ha consolidado en mi empleo actual y me ha permitido transitar poco a poco a una posición de toma de decisiones. Escogí mi programa de maestría después de un largo proceso de investigación para asegurarme que mi elección fuera congruente con el desarrollo de mi práctica profesional y al mismo tiempo que resultara benéfica para México. He tenido la oportunidad de desenvolverme en un contexto internacional, pues mi trabajo consiste en representar a las industrias clave para el desarrollo de la economía nacional en todo tipo de controversias en México. Y estas controversias usualmente tienen algún ingrediente internacional. Esto me ha sensibilizado sobre la importancia de contar con un estudio de posgrado en el extranjero, para entender cuáles son las tendencias internacionales actuales y poder aplicarlas en beneficio de nuestro país. Finalmente, me parece que es importante que sepan que a lo largo de mi vida he recibido el apoyo de distintas personas, desde mis padres, pasando por todas las personas involucradas en mi formación académica, hasta los talentosos profesionistas con los que tengo la fortuna de colaborar actualmente. Soy muy consciente de todo el esfuerzo y de la confianza que han depositado estas personas en mí. En la misma medida, reconozco el esfuerzo que despliegan instituciones como CONACYP y FUNED, pues de otra forma, talentosos profesionistas no tendríamos la oportunidad de realizar estudios de posgrado en el extranjero, y más considerando el contexto de incertidumbre global que vivimos actualmente. Es por ello que, en caso de recibir el apoyo de su parte, tengo la convicción y el compromiso de aplicar todos los conocimientos adquiridos en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.